Bueno, buenas tardes, estamos aquí, como sabrán, en todo Uruguay, recorriendo el país. Y bueno, como sabrán, estamos en la Semana de la Valleja, estoy en Minas. Bueno, como apreciarán, esta es la parte céntrica de la capital departamental minuana. Y bueno, les ofrezco unos minutos para, bueno, para aquellos que no conocen Minas puedan ver un poco en imágenes. Vamos, vamos arriba. Estamos en la calle, 25 de mayo. Bueno, ahora estamos un poco a unas 4 o 5 cuadras de la terminal, por lo menos. Y bueno, vamos a dar un paseíto. Y bueno. Como verán, estoy sin rumbo, pero bueno, estoy haciendo un poco de tiempo para después, a las 18 horas, estar en el predio, como tú. Están en el predio allá en el Cerro de Artiga, donde va a estar Soledad, Pato Guti, Labarón y Carrero, y algunos artistas de aquí, de este departamento de las sierras. De los zafajores minuanos, que lo probé, que está riquísimo. Y bueno, como verán, ahí dicen, vamos para el barrio de Rodó. No, no me voy a bajar ahí, porque la idea es recorrer un poco más. Después me voy a bajar esta línea, tomaré otra probablemente, para así tenemos la segunda parte de esta recorrida de la ciudad. Como vean, estamos en zona 2 y pico de la tarde, 14 y pico de la tarde, y la ciudad está muy tranquila. Como todo hacía en el interior del Uruguay, la maravilla del Uruguay. 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 Nos estamos aproximando al Parque Roló, donde en estos días se están realizando las actividades de la Semana de la Valleja, salvo hoy la jornada del sábado, que la parte principal va en el Cerro Artigas. Hoy, siempre vivo, las actividades se han hecho ahí en el predio de este hermoso Parque Roló. Sí, vamos bajando al Parque Roló, vamos a recorrer el parque y después vamos a ir al centro.